Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo informática de la casa del adulto mayor. Bien, el día de hoy vamos a recibir a todos los que se van conectando. Muchas gracias siempre por conectarse a las clases de vía Zoom. Bien, que estamos llevando. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Vilma, ¿Cómo estás? Bien, profesor, gracias. Un poco un poco preocupados, ¿No? Porque se cayó el sistema de temprano. Bien, por eso ha habido un pequeño atraso porque tenía que estar seguro de que pudiera entrar. Bien. Sí, hemos contactado con varios compañeros y van a entrar, no se preocupen. Bien, entonces estamos viendo algunas clases de Zoom, ¿No? Que que les, ¿Cómo se me ha estado realizando y desarrollando? Bien, esta clase la vamos a dedicar primero para darle una revisada a lo que les mandé el día sábado, ya con respecto al Zoom, ya para que lo puedan entender mejor, ya, y lo otro es que vamos a entrar en una etapa, si bien es cierto, estamos en el Word, pero también tenemos que trabajar paralelamente con algunas cosas que lo van a ver en en ambos lados, tanto en el Word, lo vamos a ver también en el PowerPoint, ya, y es los objetos, ¿No? Vamos a trabajar objetos en el PowerPoint, ya, es bastante entretenido el tema de los objetos y algunas cositas más que también quiero indicarles, ¿No? Eso es lo que vamos a hacer en las próximas clases, en estos días, vamos a alternar un poco, ¿Sí? Tanto porque una cosa tiene relación con la otra. Bien, entonces, mientras que se van conectando, ya, vamos a ver, vamos a compartir lo que es la pantalla de el PowerPoint, ya, con respecto, me indican, por favor, si pueden ver la pantalla, ya, si la pueden ver. las personas, bien. Sí, se ve, profesor. Vamos a explicar un poquito esto de lo que hicimos el día, el día sábado, ¿No? Les envié esta, este primer, vamos a decir, PowerPoint, ya, en donde explica cómo hacer una grabación por, por Zoom, o sea, uno mismo, ya, lo puede hacer desde el celular y poder hacerse su propia grabación, ¿No? Entonces, a ver, el primer, el primer punto está aquí, ¿No? Ahí tenemos la pantalla de tu celular, ¿No? Los íconos que puedes tener en tu celular y ya ustedes saben de que hay un ícono que lo representa, al Zoom, ¿No? En la pantalla del celular se puede visualizar ese ícono, o sea, la figurita que representa al Zoom. ¿Cómo haces para poderlo ejecutar? Simplemente, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer en este caso, es, eh, con tu, con tu dedo, ¿No? A presionarlo dos veces para que lo puedas activar, ¿No? Lo puedas activar. Esa es la, la forma como se trabaja en el Zoom, sobre todo en las pantallas táctiles, ¿No? Por eso se llaman táctiles, ya que se utiliza con el dedo, puedes hacer, eh, no tienes mouse, entonces, lo puedes abrir de esa forma, el, el, el ícono, para poderlo ver. Y comenzar a trabajar en él, ¿Sí? Una vez que lo abres, ¿Sí? Una vez que lo has abierto el, 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 el Zoom, a ver, un momento, vamos a ver estas pantallitas, ¿No? En el, en el Zoom, ¿Ya? Eh, en principio vas a ver algunas pantallas como estas que estamos, que estamos viendo acá, ¿No? La primer, el primer ícono que muestra es un ícono que se llama nueva reunión y la otra es para entrar a una reunión, ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos grabarnos nuestro propio video en el Zoom, ¿Ya? Y dice, eh, ahí está el ícono, es un naranjadito donde dice nueva reunión, ¿No? Tú lo aprietas ahí y vas a comenzar a hacer tu propio video, ¿No? Tu propio video. Bien, en el otro también está el ícono donde dice entrar, ¿Bien? Cuando tú, eh, vas a entrar a una reunión, se supone que si te invitan, ¿No? Como ustedes lo hacen, ¿No? Formalmente todos los días, ya, se les invita a la clase y ustedes lo que tienen que hacer es enviar o poner en esta, en este, este ícono que se llama entrar, lo ponen, eh, ponen su ID y ponen su código de acceso, ¿Ya? Ese es, ese es lo que ustedes realizan para cuando, dos opciones, ¿No? Para entrar a una reunión y también para cuando ustedes se, se van a grabar un propio video en el Zoom, ¿Ya? Bien, a ver, ¿Qué cosa dice la otra, la otra pantalla? Bien, en la otra pantalla, una vez que tú, eh, has puesto nueva reunión, te va a salir, te va a salir este, este, esta pantallita, ¿No? Eh, donde hay una opción que dice iniciar reunión, ¿No? Entonces tú vas a apretar ahí y después, posteriormente, te va a salir una pantalla en donde ya vas a poderte ver con el video, tú mismo, ¿No? Ya, y en la parte de arriba, hay una opción, ¿No? Hay una opción de Zoom, ¿Ya? No sé si la ven, en la parte superior de la segunda pantalla, del segundo paso, hay una, una, una opción que dice Zoom. Supongamos que tú estés ya para finalizar, puedes hacerlo cuando termines tu video, ya, le das finalizar. Eso es lo que tendrías que hacer, pero estamos viendo cómo hacer tu propia, eh, tu propio video. Entonces, ahí apretas el Zoom y vas a ver la, la, vas a ver la data o la información que te brinda el Zoom de la, del video que estás realizando, de la sesión que estás haciendo con el Zoom, ¿Ya? Por eso dice iniciar reunión primero y después ya vas a poder, eh, ¿Cómo se llama? Grabarte tú mismo, no hay ningún problema. Ya ustedes saben de que una vez que ustedes comienzan a grabarse, en la parte de abajo sale el clásico menú, que ya después lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿No? Hay muchas de las cosas que están ahí en el menú, que ya están configuradas en el, en el Zoom, ¿Ya? Lo único que tienen que saber es algunas otras cositas, de repente, para poder manejarlo. Lo que más me importa ahorita es que ustedes, eh, puedan manejar, ¿No? Puedan manejar su Zoom desde su celular primero y también desde su computadora, eh, posteriormente, ¿No? Porque no todos, no todos tienen computadora o de repente se te hace más fácil hacerlo en la, en el celular. Bien, a ver, vamos a, a seguir con la siguiente pantalla, ¿Ya? Esta es la siguiente pantalla, o sea, que una vez que tú le das en la Zoom, en la parte de arriba, ya, con el, con el dedo, ya, te va a salir una información de, de, de tu reunión, o de tu, vamos a decir, de tu video, ¿No? En esta reunión. Este es solamente para que tú te puedas grabar, pero estamos aprovechando, porque esto también se puede convertir en una invitación para que tú se lo pongas a otras personas, ¿No? Le puedes hacer una, una, en realidad son parecidos, ¿No? Bien, si tú quieres hacerlo tipo invitación, lo puedes hacer utilizando los datos que están en la, en el segundo cuadro, ¿No? Por ejemplo, yo hice una, una, quise invitar a una reunión, sale mi nombre de usuario, ¿No? Del Zoom, ¿Ya? Y ahí hay dos cosas importantes que ustedes pueden hacer, tienen que hacerlo, decirle a las personas que invitan, decirle, siempre tienes que decirle el, el ID, el ID de la reunión, ¿Ya? Y el código de acceso, ¿Ya? Donde dice J, K, T, Q, B, W, 4. Siempre tienes que hacerlo, ¿Ya? Esa es una, una forma de, de, para que las otras personas que reciben la invitación, lo pueden, lo pueden, pueden acceder a la reunión, ¿Ya? Y te va a salir también el enlace, el enlace de la reunión, que es ese ahí, que ustedes están viendo, ¿Ya? En donde está todo el link, ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú en la, en la invitación aprietes ahí, ¿No? O presiones ahí, automáticamente esas personas van a poder entrar a la reunión que tú has invitado. Bien, a ver, la siguiente, la siguiente pantalla, ¿Sí? La siguiente pantalla, a ver, vamos a ver, ya, esta es la siguiente pantalla. Entonces, cuando ya te sale la información, ¿No? Cuando ya te sale la información, si es que tú quieres hacer una invitación, ¿Ya? Lo que vas a hacer primero es ver, ¿No? En tu celular, ¿Cuál es el link? Lo presionas ahí, un segundo, dos segundos, y ahí te va a salir la opción de copiar, un menú, un pequeño menú, donde tú le ibas a decir, copiar, le vas a señalar la opción copiar, y te copia el link. Entonces, una vez que lo hayas copiado, ya, como en mi caso, por ejemplo, ¿No? Cuando yo les envío la, la invitación a, a ustedes, ¿Qué cosa hago? Copio el link, ¿Ya? Como les estoy diciendo, me voy al grupo, al grupo de cada uno, ¿Ya? Y ahí vuelvo a apretar en la zona donde tú editas, donde das mensajes, todo eso, ahí le vuelves a apretar con el dedo, uno, dos segundos, y te va a decir pegar, y te va a salir la pantalla que está en la parte de arriba, ¿No? Donde está el nombre del, del zoom que estás utilizando, siempre acuérdense de que ustedes están utilizando, porque ya varias personas me lo han, me lo han hecho saber, de que se equivocan, ¿No? Y apretan o descargan en el celular un zoom que no es el que se está trabajando. Siempre hay que saber de que este se llama cloud video meeting, ¿No? Es un zoom, el cloud meeting, ¿Ya? Ese es el zoom que deben ustedes tener en su teléfono celular, ¿No? Para que puedan hacer una invitación, ¿No? Para que puedan hacer una invitación. Entonces, ahí tienen el título del zoom, y y abajo sale lo que tú has pegado, el link de la invitación, ¿Ya? Entonces, lo que tú puedes hacer para hacer una invitación, ¿Ya? Si quieres hacerlo desde el celular, como lo estoy haciendo yo ahorita, con estas pantallitas, ¿Ya? Entre la, entre el link y el, y el nombre del zoom, ahí tú haces la invitación, ¿No? Ahí, por ejemplo, un ejemplo, dice invito a la reunión zoom a todos mis amigos, ¿Ya? Y, ¿No? Y ahí aprovechas también para ponerle, o le editas, y le pones el código, ¿No? En este caso, el ID, que, perdón, que en este caso está figurando en tu celular, como ya les había indicado, y también el código de acceso, siempre ponerle ahí para la invitación, ¿No? Y le ponen la hora, a qué hora quieren esto, y le dan ahí en la cometita, en la cometita, le dan ahí para que ya quede la invitación realizada. Una vez que ya ustedes han mandado ese, esa invitación, ¿No? Se la han mandado al al grupo, ustedes tienen un amigo, para que se puedan comunicar, una vez que le hayan dado en esta cometita que está acá, el puntero que estoy poniendo aquí, ya, ustedes van a poder, ya la otra persona, se supone, o el grupo a donde están invitando, van a ver la invitación, van a ver qué cosa, van a invitar lo que tú has escrito, van a ver el link, y van a ver el ID, y el código de acceso a esta, a esta invitación que tú les has hecho. Por el otro lado, por el otro lado, como les decía, ustedes van a tener, ¿No? Por el otro lado, lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes van a tener, es la otra persona que va a recibir la invitación. Lo único que la otra persona tiene que hacer, ¿No? Una vez que haya recibido, simplemente apriete el link, ¿Ya? Y lo más probable, es que te pida el código, ¿No? El ID y el código. Ya. Eso es. Ya. Esta, esta, este pequeño, vamos a decir, PowerPoint que les he enviado, se supone que es un PowerPoint en donde explica o indica cuáles son los pasos para que tú te grabes, ¿Ya? Y también, ¿Ya? Para que tú puedas mandar desde tu celular, ¿Ya? Puedas copiar una invitación a otros contactos o a otros grupos de tu celular, ¿Ya? En esta semana les voy a enviar otro PowerPoint, ¿Ya? Para, para hacerlo desde el, desde la computadora, ¿Ya? Ahí les voy a enseñar y les voy a indicar algunas otras cositas para que ustedes también sepan, ¿Ya? Ahorita el Zoom tiene la opción de que tú lo puedes ejecutar desde el Google, ¿Ya? Desde el Google, ¿Ya? Desde el Google, desde el, desde tu correo, ¿Ya? ¿Cuál es el, el, el correo del Google? Es el Gmail, ¿Ya? Porque también dentro de esta, estos, estos, estas clases que vamos a hacer, también está el tema de los correos que vamos a trabajar. Entonces, como ustedes verán, todo se da de la mano, ¿Ya? Todo se da de la mano. Algunos me dirán, pero sé, profesor, estábamos en Word. Sí, pues, estábamos en Word, pero las opciones que tú tienes en Word también las vas a ver en PowerPoint, dicho sea de paso, lo vamos a trabajar. Van a ver que se, va a ser fácil porque todo se va a dar de la mano, todo se tiene que dar de la mano. Lo que ustedes ven en el, en el PowerPoint, algunas opciones lo van a ver en el Word y viceversa. Bien, ¿Alguna pregunta que ustedes te quieran hacer? O de repente quieren hacer una, alguna acotación acerca del, del PowerPoint que les envié? ¿Tienen alguna pregunta? Háganla. Sí, sí, sí. No se, o sea, pasa rápido, ¿No? No, 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 no se queda estático el PPT. ¿Se pasa rápido? Sí. Bueno, eh, a ver, yo. Y no se puede leer. Lo puedo hacer aquí. No se puede leer. No da tiempo para leer nada, se pasa, se pasa, se pasa. Ya, pero este, este, este aplicativo, este PowerPoint, los, se lo he enviado al grupo. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Búscalo, ahí está. Ya, de manera que ahí. No se puede leer. No se puede leer. No se puede leer. No, estamos en la primera línea y se pasa a la otra, la otra diapositiva. A ver, rapidito. Acá lo estamos viendo mejor, pero yo no lo he entendido. Yo tampoco. A ver. No lo hemos entendido. Este profesor, yo estoy con mi celular, pero las figuras que usted nos indica no salen. Claro, porque yo lo he puesto y ahí lo he estado preparado. Es muy pequeñito. A ver, vamos a hacer una cosa, ¿Ya? Yo voy a volver a enviar este, este PowerPoint, lo voy a enviar a su celular, ¿Ok? Al grupo, ¿Ya? Ya, y porque yo lo he probado, ¿Ah? Ahí en el, en el, en el mismo celular, ya lo he probado y ahí veo las, las diapositivas que se han hecho. Igualito, como está acá. No ha habido ningún cambio. Sí, pero se pasa rapidito. Se pasan rapidito. No se puede leer. Ya, entonces vamos a, vamos a hacerlo. Voy a volverlo a mandar, ¿Ya? Voy a volverlo a mandar. ¿Ok? No se preocupen por eso. Para poderlo entender. Claro, claro. Sí. Por eso era importante que yo les hiciera la, les, les hiciera esta reseña de esto para, aprovechando, Lupe, ustedes me lo están diciendo. Y qué bien, muchas gracias por decirlo. Bien, entonces, quedo, ese es el compromiso ahora que, que haga esta clase de hoy día. Ya, aprovecho para volverse a mandar el PowerPoint, ¿Cómo se llama? Al grupo, ¿Ya? Para que lo puedan ver mejor. Bien, profesor. Pero lo voy a... Y hay una cosa. Sí, sí, sí. Mire, cuando lo hacemos en el celular, en el grupo, lo, usted lo quiere agrandar, ya no se puede, porque se pasa. No, por eso te digo, voy a, vamos a hacerlo así, de esa forma como les estoy indicando. Ya, les voy a volver a mandar. Pero se lo voy a mandar, de repente, la falla ha sido que se los he mandado, que se los he mandado tipo video. Y por eso pasa rápido. Ah, ya, ya. Ya, entonces, se los voy a mandar como PowerPoint. ¿Qué video? Claro, como PowerPoint. Que quiere decir que cada vez que tú apretes en el celular, va pasando de diapositiva en diapositiva. Claro. Qué bueno. Ya. Gracias. Eso es lo que voy a hacer. Bien. La segunda parte es lo que les había indicado. Vamos a entrar a una pequeña, a un pequeño, ¿cómo se llama? Tema. Ya. No es tan pequeño, es bastante. Ya. Que es lo que en PowerPoint y también lo vamos a hacer en Word posteriormente. Pero he querido en el PowerPoint, porque en el PowerPoint es más, más práctico. Lo van a poder ver, lo van a poder ver mucho mejor. Ya. Ya. Profesor de Cúcuta Informática. Estamos haciendo el día de hoy, que es viernes. Bien. Las clases vía Zoom, Word, Word. Ya. Y esta es la segunda parte. A ver, si me apagaran, por favor, los micrófonos. Tema. Tema. Si me apagaran los micrófonos. Hay mucha interferencia. Por favor. Mientras que se van conectando las demás personas. Bueno, a ver. Ya. Entonces, seguimos, ¿no? Voy a volver a... No me pongan, por favor, el video abierto, porque se cuela toda la información. Ya. A ver. Entonces, les estaba diciendo que este tema de los objetos lo vamos a hacer en PowerPoint. Ya. Quiero que lo vayan entendiendo poco a poco. Y después lo vamos a hacer también en el Word. Este es el PowerPoint que estamos viendo ahorita. Estamos viendo este PowerPoint. Y aquí, esta es la hoja donde vamos a trabajar los objetos. ¿No? La hoja de trabajo. Y al costadito es la diapositiva. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿ya? Vamos a poner botón derecho en el cuadradito que está al costado. Y le vamos a poner aquí a diseño. Diseño de la diapositiva. Y que sea en blanco. Ya. Esos son los pasos para poner una diapositiva, una hoja de trabajo en el PowerPoint en blanco. ¿Sí? Les repito. Botón derecho. Ya. Diseño. Ya. Y buscan acá en blanco. Acá le ponen ahí. Botón izquierdo. Y la hoja o toda el área de trabajo se va a convertir en blanco. Ya. En blanco. Entonces, lo que vamos a trabajar son los objetos. Los objetos son llamados también formas, ¿no? Las formas. Entonces, ustedes van a ir a inicio. Acá, inicio. La opción inicio en la parte de arriba. Ya. Y después van a buscar en la barra de herramientas un ícono que se llama formas. ¿Sí? No sé si lo ven. Ahí hay un ícono que se llama formas. Ahí ustedes le van a apretar. Van a apretar ahí la flechita negra. Y ahí van a ver varias formas, ¿sí? O varios objetos que ustedes pueden ingresar a la página, ¿no? Lo pueden poner. Vamos a trabajar con esto que es bien entretenido. Ya. Que les va a gustar. Y ustedes pueden hacer muy buenas cosas, muy buenos gráficos con esto. Ya. Y también lo vamos a hacer en el Word posteriormente. Ya. A ver. Aquí hay una figurita que se llama cubo. Lo voy a apretar, ¿ya? Aprieta botón izquierdo y va a salir esta cruz. Entonces voy a hacer un pequeño cubito, ¿ya? Voy a hacer un pequeño cubo. Ahí está. Ya. Y ahí lo ven, ¿no es cierto? Ahí está el cubo. Ya. Para que puedas... Para que puedas... Poner varios cubos. Lo que tienes que hacer es, una vez que sale el demarcador. Estas pelotitas que están acá alrededor son los demarcadores de la forma. ¿Ya? Con esto tú lo puedes mover. ¿Ya? Una vez que está el demarcador ahí, tú te pones ahí en el cubo y lo puedes mover a cualquier lugar de la hoja. ¿Ok? Entonces, le pones el demarcador, ya salió tu cubo y le vas a poner con tu teclado control y la letra C primero. ¿Ya? Y después control en tu teclado sin soltar y la letra B chica. ¿Sí? Aquí hay dos, tres y cuatro. ¿Ya? Cuatro cubos vamos a hacer. ¿Ya? Una vez que has copiado cuatro cubos, simplemente los vamos a ordenar. Los vamos a ordenar los cuatro cubos que estamos acá trabajando. ¿Lo ven? Colorsito negro. ¿Está bien? Hasta ahí creo que está fácil, ¿no? Haces tu forma y le vas poniendo colores a tus cubos. A tus cubos. Entonces, para que tú hagas más cubos, lo que tienes que hacer es darle control C, control V y ahí lo puedes jugar con ellos. Bien, señores. Entonces, estos son los cubos que tú tienes. Estos cubos tú tienes. Miren, en estos cubos, si ustedes se dan cuenta, cuando yo lo pongo un cubo al lado del otro, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay unos guiones rojos, ¿no? Que te muestran en qué nivel están los cubos posesionados, ¿no? Si yo lo pongo acá, por ejemplo, en primer lugar, lo puedo poner aquí, ¿ya? Los cubos ahorita están en el mismo nivel, ¿no? Ahí, ustedes tienen una rayita roja que hacen que los cubos estén, ¿cómo se llama? Alineados debidamente. Eso se llama alineación de las formas, ¿ya? Alineación de las formas. Ahí lo pueden ver en primer lugar. Bien. Entonces, vamos a... Nosotros lo que podemos hacer es señalar botón izquierdo sin soltar y mostrar los cuatro cubos que hemos realizado. Ahí están los cuatro cubitos que hemos realizado y ustedes van a ver automáticamente que los cuatro cubos se han demarcado, ¿no? En forma automática, ¿ya? Antes hacíamos esto, ¿no? Cuando tú querías una forma, apretabas botón izquierdo, ¿ya? Y salía el demarcado. Después, ibas al otro, pero se desactivaba. También este de acá o este de acá. Pero ahora podemos, con el botón izquierdo, sin soltarlo, podemos señalar los cuatro cubos. Ahí está. Una vez que tú sueltas, los cuatro cubos se marcan. Los cuatro cubos se marcan, ¿no? Los cuatro cubos se marcan. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora aquí una opción en la misma barra. ¿Ya? En la misma barra hay una opción que te permite ver esto de los cubos. ¿Ya? Vamos a verlo, ¿ya? A ver. Vamos a ver los cubos. Vamos a ir a lo que es formatos. A ver, como ya he señalado, como ya he señalado con los cuatro, lo he seleccionado los cuatro cubos. En la parte de arriba de las opciones, donde dice Inicio, Insertar, todo eso, ha salido una opción más, que se llama Formato de Forma. No sé si lo ven. ¿Ya? O sea, cuando yo estaba así, no salía la opción. Una vez que yo selecciono con el botón izquierdo los cuatro cubitos, ¿ya? Inmediatamente arriba sale Formato de Forma. Entonces, le doy ahí botón izquierdo. Y vamos a ver, esta es una barra de herramientas de los cubos, ¿no? De formato de forma. ¿Ya? Es para darle el formato. ¿Bien? Este formato, lo que quisiera ver, y si ustedes lo pueden llegar a ver, ¿ya? Acá hay un formato que se llama Alineación de Objetos. Lo he puesto en la pantalla un poco más chica para que lo puedan ver todos, ¿ya? ¿Ya? En ese formato de forma hay una opción, un ícono, que se llama Alineación de Objetos. ¿Ya? Si tú le apretas acá, tú puedes alinear los objetos, ¿ya? Vamos a, por ejemplo, alinearlos, ¿ya? Podemos alinearlos a la izquierda, ¿ya? Ya. Alinearlos a la izquierda, ¿ya? Pero, como ustedes verán ahí, ¿ya? Se alinean a la izquierda, pero todos juntos, ¿ya? Podemos también verticalmente, los podemos alinear. A ver, vamos a volver otra vez a lo que estábamos en antes, ¿ya? Vamos a poner Alineación, ¿ya? Distribuir horizontalmente, ¿ya? Y los alineamos. Vamos a ver, vamos a ponerlos como lo habíamos indicado, ¿ya? Bueno, procedemos ahí. ¿Qué pasó aquí? Ahí está, ahí está. Vamos a volverlo a hacer, ¿ya? Ahí están los cuatro cubos y los vamos a alinear, ¿ya? Entonces, vamos a, primero vamos a seleccionar, ¿no? Vamos a ponerlos a seleccionar, alinear y distribuir verticalmente. A ver, vamos a distribuirlos verticalmente, ¿ya? Y los podemos alinear. Los, los, los cubos, ¿ya? Ahí está. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Ya? A la derecha, a ver si sale. ¿Qué pasa? Está medio, medio, ¿cómo se llama esto? ¿Qué pasa? Medio. Algo, algo está funcionando mal. Qué raro. Ya, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo, alineación al medio. No quiere salir. Vamos a ponerlo ahí. A ver, vamos a ver si con la pantalla grande lo podemos hacer. A ver. A ver, al medio, tampoco. Qué raro. Alinear verticalmente. Distribuir verticalmente. Tampoco. Mmm, problemas. Ay, ya, 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 ya. Problemas, problemas. A ver, ¿qué ha pasado? Eh, son cositas que se presentan y que ustedes tienen que. Bueno, vamos a pasar a la otra parte, ya, que es esto de acá, ¿no? Voy a dejar un ratito de esto de alineación, ya, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Bien, a ver, también al lado o abajo de alineación, el tiempo, el tiempo. Nos vamos a poder ver lo que se llama girar una, girar los objetos. Miren, acá, ya, aquí, una vez que los selecciono todos. Algo ha pasado, ¿no? Bueno, acá. Ya, voy a seleccionar todos los objetos, ¿no? La selección, ahí está. Miren, en esta parte, en esta opción donde dice giro o panel de selección, tú puedes girar los objetos. Puedes girarlos 90 grados. Ahí está. ¿Ve? Cuando señalo, puedo girar los objetos, ¿no? Voltearlos, girarlos, los cuatro a la vez. Puedo, ¿no? Voltear horizontalmente, voltearlos verticalmente. Tienes opciones para que tú puedas hacerlos girar. Hacerlos girar, ¿ya? Esto es bien importante, ¿no? Hacerlos girar. Bien. Ahora también tenemos esta opción que en algún momento, en algún momento también lo hemos hecho, pero lo podemos volver a hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, lo podemos hacer así. Podemos poner uno debajo del otro, ¿ya? Y vamos a sombrearlo, ¿ya? Vamos a sombrearlo, los cubos. A ver. Vamos a ver si así. Si de esta forma se puede seleccionar y se puede hacer lo que quieran. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Listo. A ver. Aquí, por ejemplo, podemos... A ver. Vamos a ver si esta es la forma correcta. A ver. Alinear vertical. Allá. ¿Ve? Cuando yo le doy formato de forma y le doy alineación, ¿ya? Y lo pongo a alinear verticalmente. O sea, yo, por ejemplo, muevo acá uno aquí y otro lo muevo acá. ¿Sí? Muevo los cubos y los selecciono a todos. ¿Ya? A esto es lo que iba, ¿no? Ahí está. Listo. Selecciono todos. Le doy formato, alineación. ¿Veis? Ayúden a participar y corrida. Y acá... Ustedes tienen una noción de que ustedes pueden corregir. ¿Ya? Eso tampoco es perfecto. ¿Verdical? Ustedes pueden corregir. ¿Ves? Tenían vertical. Ustedes están muy... A ver. ¿Quién es la persona que está poniendo su audio? ¿Por qué ya está entendiendo? ¿Quién está poniendo su audio, por favor? Primero. Ya. Lo que ustedes siempre deben hacer. Primero. Control. ¿Qué cosa? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me está escuchando? ¿Aló? ¿Me escucha? Yo sí le escucho. Ahorita sí, profesor, porque el otro no lo dejaba el otro video. Ya. Por favor. Si pudieran... Si pudieran no poner otros audios, porque... Miren, nos queda poquito tiempo y lamentablemente no podemos avanzar. ¿Ya? No podemos avanzar. Y lo que quiero es sacarle provecho a la clase. ¿Ya? Sacarle provecho a la clase. ¿Ve? Pierden el tiempo y verdaderamente a veces es un poco que molesta. ¿Ya? Si quieren hablar, pídanme la palabra, abren su micrófono y me indican. Les estaba diciendo que esta alineación vertical permite que todos los cubos se alineen. ¿Ya? Ustedes lo ponen ahí y se pueden alinear. ¿Ya? Se pueden alinear los cubos de esta forma. Primero tienes que seleccionarlos. ¿Ya? Primero tienes que seleccionarlos y... Y los... Y acá los alineas. ¿Ya? Verticalmente, por ejemplo. Ahí está. ¿Ya? Listo. Bien. Había otra cosita también que les quería comentar. ¿No? Por ejemplo, si tú quieres agarrar un cubo. ¿Ya? Y podemos... Podemos poner los cubos de esta forma. Así. ¿No? Vamos a ponerlos acá para que ustedes lo vean. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a ponerlo. ¿Ya? Acá hay una opción también interesante que también la pueden trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, esta opción de acá, el anaranjadito, lo podemos señalar. ¿Ya? Y lo podemos tirar, traer adelante. A ver. Traer adelante. ¿Ya? A ver. Ponemos acá. Traer al frente. Este problema es con el PowerPoint. ¿Ya? Es un problema. Todo me imaginé mientras que no ocurriera esto. No me... No me... No... No obedece. No obedece. Debe ser... Debe ser por el... Bueno. Vamos a ponerle la mejor cara a lo que... A lo que quiero. A ver. Adelante. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya ve? Ahí está. Pongo adelante. Ahí está. Este también. A este de acá. A ver. Lo voy a poner atrás. Enviar atrás. Del verde. ¿Ya? No sale. No sale. No sé lo que quiero. Manualmente sí lo podemos hacer, pero no sale. No, no, no. Es que acá... Acá recién sale. Ve. Mira. Ya. A ver. Vamos a hacerlo con el celeste. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Miren. El celeste lo pongo acá. A ver. Lo puedo mandar a ver. Lo selecciono. Y lo pongo... A ver. Adelante. Vamos a ponerlo. ¿Ya? Traer adelante. Debería salir, ¿no? Ahí está el frente. Ya. A ver. Vamos a ponerlo. Enviar atrás. ¿Ve? Atrás del verde. A ver. Enviar atrás. Enviar al fondo. Tampoco nos sale. ¿Ve? Ese es el... Bueno. Qué pena que no... Que no me esté... No me está... No me está saliendo lo que yo quiero. No está obedeciendo. Y eso es lo que me preocupa. Ya. Bueno. Aunque les parezca mentira. Estas cositas que estamos haciendo ahorita. Yo las pruebo. Pero me está llamando la atención. Que no esté funcionando correctamente lo que estamos haciendo. Eso es lo que él no entiende. No sé por qué. Y... A ver. Este de acá. A ver. Vamos a ponerlo atrás. Atrás. A ver. Ahí está. Atrás. ¿Ve? No. No está funcionando como yo quiero. No está obedeciendo. ¿Mhm? No obedece. Sí, pues. A ver. Vamos a ponerlo a ver. Atrás. Ah. El verde también. Lo podemos poner aquí. A ver. Vamos a ponerlo acá. A ver. ¿Dónde lo envía? Detrás. Enviar detrás. Enviar detrás del negro. ¿Eh? Ahí está. No, lo envía. Sí, lo envió. Ahí está. Por ejemplo, el celeste. Yo lo pongo ahí. Tienes que verlo bien. Le pongo el celeste. Y lo pongo. Enviar. Atrás. Enviar atrás. Y lo pone detrás del negro. Sí, sí lo envía. Ahí sí lo envió. Ahí sí lo envió. Claro. El verde también lo envió. Ya. Hay que. Sí. Hay que tener un poquito de calma. Sí lo está enviando. A ver. A ver, a ver, profe. Ah, ya. En naranja. Sí. Ahora. Está bien. En naranja. Ahora. ¿Lo ven? Claro. Sí. Sí. Tiene que jugar con el. Tenemos. Hay que jugar bien. Pero no estaba obedeciendo antes. No, no estuve obedeciendo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí está obedeciendo. Ya. Ahora sí está obedeciendo, ¿no? Entonces, yo puedo agarrar. Puedo seleccionar estos cubos. Ya. Los puedo mover. ¿No? Acá. Los puedo poner aquí. Y estos también. Ahí ustedes se pueden jugar con los cubos. Claro. Ya cuando están todos alineados. Están alineados. Lo ponen. Ahí está bien. Ya. Entonces, ahí lo pueden poner. Pueden poner ahí. Formato de forma. Ya. Y como les digo. Acá. O sea, antes no estaba. No estaba funcionando bien. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí está. ¿No es cierto? Ahora sí. Ya. Me parece muy bien. A ver. Bien, señores. Ya. Ya. Unas cositas que han ido funcionando mal. Ya. Voy a repetir esta clase. Ya. Específicamente con los cubos. Ya. Mañana. Sí. Mañana. Ya. Para que lo puedan. Para que puedan entenderlo. Ya. Ahorita. Sí. Parece que hay un pequeño problema que no me está obedeciendo. Ya. Entonces mañana sí lo trabajamos. Bueno, hoy día ha sido un día medio raro, ¿no?